Este vídeo ha sido grabado en mi canal de directos Si quieres verlo y hacerme compañía mientras lo juego Tienes el link en la caja de descripción y en el mensaje fijado ¿Tú listos? Pa' abajo Ah bueno, espérate Que ese luego le pega al Turtwig ¿Turtwig? Aniquila Ahí está La típica, típica jugada de lechuga Aquí tenemos objetos Dinero, dinero Uh, dinero Y aquí tenemos nada Y aquí tenemos una esfera Naruto subió, nice Naruto es el que está más nivel del equipo, por cierto Furia Furia como funciona en este juego, a lo mejor me interesa No está mal Ahora vamos a quitarle foco de energía Sube la vida, el ataque, la defensa Todo Muy bien Naruto, muy bien, buen chico Y por aquí imagino que nada O sea que es justo la única por la que no hemos ido Energibola O sea, cargó un pupitar Y me cargará algo también Toma, un escorupi Yo también sé hacer ahí la puntería Y ya de aquí para arriba Por aquí Un salas Menos mal Menos mal Que tenemos A lechuga, tío Que todas las veces que nosotros fallamos Él está atento Energisfera Ok Por aquí no hay nada Ok Por ahí Vale Bro Innecesal esa rapidez a bocajarro Uh, no Que somos tipo tierra Vale, ahora qué Vamos a perder a Naruto No, mi semilla ¿Qué hacemos en esta situación? ¡Ah! No recuerdo cómo se lanzaba esto Con el asignado, pero Lo siento, Naruto No era mi intención No sé por qué pensaba que lo iba a saltar Tío Tío ¿Pero por qué? ¿Y si pasamos de Naruto, tío? ¿Y nos vamos nosotros? Es que fíjate No está haciendo nada Mira Nos vamos ahí Hala Que se ha cargado las dos Horrible Las dos semillas Uh Nada Me asustó Me asustó Se vibra ¿Por qué no recibe daño? No lo entiendo Que tienen Oye Oye, va en serio, eh Vale que le esté bajando Es que si me cambio Me mata Me mete un meco Que me tumba ¿Qué tiene este vibraba? Evasión más 80 Oye, que ruina, eh El tema de las fallas Uf Una grimerola Una gomi Gomi ¿Cómo va de vida? Bueno, puede tirar una hoja afilada o un algo ¿Por qué? No lo entiendo ¿Qué tienen los vibros aquí? O sea, sé que a lo mejor tiene la habilidad esta de Para esquivar Pero en tormenta de arena Aquí no hay tormenta de arena Maquinación Me interesa Me interesa realmente Tenemos casi todos son ataques físicos Es muy buena Pero Podría quitarme golpe de furia De cinco que usamos Fallamos cuatro En verdad es que somos casi todos físicos El lanzallama lo tenemos por el spam O sea, por poder atacar de lejos Vamos a intentar pasarlo Sin que Plan chill Yo no voy buscando No voy buscando pelea Es que llegan Simplemente llegan Los vibraba Mira esto que es Ofuscosfera Ok Tengo curiosidad ¿Qué es la ofuscosfera esa? Confunde a los rivales Aumente los golpes críticos Deja dormidos a los rivales Están aquí No hace ni falta Reventarlo Teníamos la escalera al lado Pero no sé Me ha dado por ahí Aquí hay objetos Ahí Dinerito Además Vamos a ver Dinero Un mawell Hay un mawell Hay un mawell por ahí Voy lento Porque ya he visto Que cuando voy rápido Me lo encuentro de frente Y no puedo huir O sea, no es que no pueda huir Pero Vale Me gustaría pillar El mawell ese Se ha pillado 127 monadillas Eso es Plata Ah, por aquí no hay Mira Ahí viene un saldash ¡No! Bueno Dentro de lo malo ¡Eh! ¡Nice! Mira, ya se nos unió el primero Se nos ha unido Y acaba de ver Cómo no hemos cargado A su primo ¿Qué tendrá? A ver Sans Vamos a ver tu ataque Estos son los míos Desenrollar Garras brutal Giro rápido Y rapidez Está bien Las estadísticas No están muy allá Pero tampoco son malas Mira Ni tan mal Es un palo Para tirar Que ya me acuerdo Cómo se tira Es manteniendo la L Y luego la R En plan Así Palo Bueno, no es un palo Una espina Pero Tanto monta ¿Sabes? ¡Oh! ¡Turtuig! ¡Turtuig! Vale Aquí quiero Usar otro ataque Que no sea lanzallemas Que me queda uno nada más Voy a hacerle una rueda de fuego ¡Oh! Oye, la máscara ahora funciona, eh Mira Tremendo He visto la escalera ¿Otro? Nos beneficia de algo Tener más de uno En plan No sé O lo podemos vender No, no, vender No, vender Está feo Pero Nos vale para algo No sé Yo lo voy a decir Que sí Pero este es sin mote Este se vaya Para allá Fuera A ese no le tenemos tanto cariño Que acaba de llegar Bueno, este también, ¿no? Pero Ya le pego una rapidez a uno Vale Piso Menos 10 Sótano menos 10 Uh, dinero ¿A quién has disparado ahora? Vale Vamos a meterle un Una rueda de fuego ¡Niun! Y dinerito Dinerito El turtulla es un francotirador, eh Vale Punto intermedio Vamos a guardar Ahora me recargan los ataques, ¿verdad? Aparte no traer Toda la lanzallama ¿Qué narra? Vámonos en marcha Hagámoslo lo mejor posible Qué simpático Ayúdemonos mutuamente Qué majo Pues allá, vamos A ver qué más hay Mi lechuga siendo el mejor Lechuga es que no tiene control Lechuga persona que ve Persona que revienta Vale Vale, si no han recuperado el ataque ¿Qué hay así? ¿Lechuga? ¿Lechuga? Bueno Me siento Solo si no tengo mi lanzallamas Para atacar desde Aquí Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí Obviamente no Un mauel Ahí tampoco Por ese caminillo tampoco hay nada Un mauel ¿Cómo que dulce aroma? Tía, únete o algo, ¿no? ¿Estáis viendo lo que viene por ahí? ¡No! Tormenta arena, no Que sea de por sí Falla ataque Quería que lechuga hiciera cosa Let him cook Y lechuga cocinó ¡Ojo! ¡Ecu presión! Ahí está tocho, ¿no? Hay que ir a salvar a Lechuga Ah, bueno A Lechuga no A Scorpio Tiene nuestra maldición Pega 4P misil Y falla todo Bueno, ahora no No hay que salvarlo Este tiene puntería No como nosotros Quien haya visto Los otros capítulos Eh Oh, por aquí hay un tiranita Entonces, ¿no? Quien haya visto Los otros capítulos Ha visto que De 5 golpes furia No he entrado Porque voy a buscar al tiranita De 5 golpes furia Fallamos 5 A lo mejor me han engañado Con lo del tiranita Pero Yo lo he hecho No, no me han engañado Golpecito Es que A lo mejor soy yo El que se lo tiene que cargar Es que no lo sé Quizá me he venido arriba Que aquí hay 104 tiranitas Escogrupi Escogrupi Fuera de mi casa Tengo miedo Uh, eso es peligroso No Era peligroso Me ha quedado 55 Ay, qué ruina ¿Por qué habría ido por el tiranita? No tiene que haber ido por él Por favor Objeto La máscara oro está ahí Ah, pero sí Sí se pierden los objetos No tenemos el lazo Que le habíamos puesto a A lechuga El lazo especial Uh, qué ruina Uh Vale Vamos con mucho cuidado A esto de hacer Que le den al tiranita No lo necesitamos Vamos bien No te estoy creyendo No te estoy creyendo ¿Por qué? ¿Por qué falla? Mi máscara Vieron que se ha rescatado la máscara Esto es experiencia ¿Veis? Experiencia Esto es una ruina ¿Quién dijo mala suerte? De verdad Es que este train El train macaco Se merece que lo revienten Le ha fallado un lanzallama En la cara En la cara Que lo tiene delante Ya no tendré objeto Imagino, ¿no? Uff Esto es difícil ahora, eh Si esto ya está por reiniciar Estaría feo, en verdad El macaco no tiene precisión, eh Macaco No hay golpe que no falle Pilla Bueno, ese en concreto Lo ha acertado Pero suele fallar mucho Y siempre falla En momentos clave Es un macaco Mira, otro Tonto esto Un macaco malo Mira, un cofre Todavía no hemos tenido mala suerte Que nos han venido Tres tiranitas seguidos Aunque nos han matado el segundo Ok Seguimos todos, ¿no? No, yo solo Vale Lechuga Simplemente siendo lechuga Eh Este me cae bien Tiene que ser simpática A lo mejor tengo que cargármelo a mili Todavía no he podido capturar a nadie Que me caiga a cargo a distancia, creo Me dan miedo Las habitaciones grandes, tío Como esta Digo, ya está Otro nido Vale, que hay objetos Dinerito Uf, que peligro Vale Vale, vale Bien Nuestros chicos se lo pueden cargar Ah, un Skorupi Mira, tenemos otro francotirador en el equipo Vale Dos Grimerola Seguimos Otro tiranitar Pilla Bueno San subió de nivel Y muy bien Además Muy buen nivel Vamos Chilling San Es un primo tuyo Eso es peligroso A ver Ah Claro, es verdad No me quedan objetos Le iba a tirar uno Pero no tengo Pilla Del velo arena Pilla Vale Voy a usar la excusa del velo arena Pero sabemos que lo habría fallado igualmente Aunque hubiera tenido Cualquier otra habilidad Pilla Ah Hipopota Tú mola Tiene una cara muy graciosa Una Dos Y escalerilla Sima arenas Está guay Lo de que nos pongan la escalera al lado Lo único es que perdemos experiencia Bueno, no perdemos experiencia Pero no la ganamos Porque no combatimos Vamos de chill Si no, no esperan en ningún lado Vamos de chill Se me ha puesto en la cara Pon Mordisco Tienes tres ataques de tipo planta Tres Ay, no tengo una para curarle La lechuguita La lechuga está amedrentado Sí Habitación grande Habitación grande Habitación Con escalera Espérate Por ahí viene alguien Ah Son los primos de Sans Vamos a sacar Como un hipopota Ok Vamos a Hacerle rodafuego Bro Hacerle otra rodafuego Nice Todo por la experiencia Vale, aquí ya no hay tiranitas Nice La tormenta arena Quiera o no Era pesadilla Uh, dinero Vale, por ahí no hay nada ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me pierde la boca, eh Cada vez que hablo la lío Pasito a pasito Suave, suavecito Y la escalera ¡Oh! Ah, un... Vale, un... Ninjas Y un hipopota Scorpion y el 26 Mamica, eh Este es para ti Lechuguino Tres ataques de tipo planta Tienes Oh, ataque arena Me da miedo el desenrollar ¡Hostia! Tengo que cambiarme con lechuga Estoy en un punto muerto ¿Y quién? ¿Ahora qué? Porque si me cambio con lechuga Lechuga le va a pegar porque es masoca ¿Y qué va a pasar? Pues que la valía Opciones Llora ¿Puedo cambiar la táctica? Ufff Uff Mira Ah, no puedo... Vale Este en verdad está a un toque Este pago está a un toque Pero hay que dárselo Ese es el problema Salió El macaco acertó el golpe Cuando tiene que acertarlo Increíble Mega... No, mega agotar es peor Que es que ha drenado Entiendo, vamos No pone cuánto daño hace No sabemos que es peor Vamos Vale Guchi Vamos a tener que dar toda la vuelta No Qué ruina A ver Vamos por aquí Tan, tan, tan Oh Bueno Ahí va Lo que nos faltaba Que pillar a nevas Bueno, rapidez en verdad Siempre acierta Si por esa parte Guay Hay un hipopata ahí Qué simpático La escalera Era el último piso Gracias, señor Lago subterráneo Esto es Fantástico No me esperaba Este enorme lago subterráneo Mira Allí hay algo que brilla Esa luz Me parece que me suena Ya lo tengo Es el mismo tipo de luz Que habíamos en el lago pelado Eso quiere decir que Puede que esa luz provenga De un engranaje del tiempo Puede ser Turtuis, puede ser Echemos un vistazo más de cerca Train Se ha oscurecido Esperad ¿Qué? ¿Quiénes sois? ¿Quién ha dicho eso? ¿Por qué? ¿Por qué habéis venido aquí? ¿Que por qué? Solo hemos venido a buscar Un engranaje del tiempo Apartaos del engranaje Engranaje del tiempo Dejadlo donde está De lo contrario Tendréis que ver a Olav conmigo Ah Eh, Mesprit ¿Quién eres? Soy Mesprit La guardiana del engranaje del tiempo Del lago subterráneo Protéges el engranaje del tiempo Sí, y no pienso permitir Que os acerquéis a él ¡Prepáraos! ¡Nos pegamos con Mesprit! Bien Cosa importante para hacer aquí es A Scorpio Quiero dejarle... Es que ya está Solo era eso lo que le quería hacer Vale Voy a moverme Aquí Quizá no me tendría que haber movido A mí me gustaría que todos le pegáramos Está el Turtui haciéndoselo en uno contra uno Bueno, espérate ¿Cuánta vida le queda a Turtui? Porque... 44 Vale Yo tengo esto Que es muy eficaz Voy a ponerle a Turtui Que eso use en... En... Giga drenado No Ah, no puedo mover en diagonal Perfecto Ah Se lo ha hecho a Lechuga Se lo ha hecho a Lechuga solo Pero yo le he metido un golpe Ya está ¡Sois fuertes! Pero no os permitiré salir de aquí con el engranaje del tiempo ¿Quieres escucharnos? No hemos venido a robar el engranaje del tiempo ¿En serio? Basta de mentiras Uxie me ha contado telepáticamente lo que ocurrió Sé que robasteis el engranaje del tiempo del lago pelado ¿Qué? Uxie te ha dicho eso No pongáis cara de no haber roto nunca un plato Te equivocas No hemos sido nosotros Entonces, ¿quién es el responsable? Creo que estáis hablando... De un servidor El Grobile chorizo ¿Quién eres? Grobile ¿Ese es Grobile? Tendréis que perdonarme Pero me voy a llevar el engranaje del tiempo ¿Sí o...? No, el Turtui no puede con el Turtui Lechuga le escupe Le escupe y lo tumba ¿Qué? Apártate de mi camino No, no pienso hacerlo No dejaré que te lleves el engranaje del tiempo Entonces no tengo elección ¡Eh! ¡Me he sprit! Acabas de perder una pelea No estás en condiciones de enfrentarte a mí Así que mejor ni lo intentes Grobile no me imponen Nada El Scorupi te tira cuatro pin misil y te tumba No vas a pasar por aquí No permitiremos que te lleves el engranaje del tiempo Si así lo queréis No me queda otro remedio Siento tener que hacer esto ¡Ay! Es muy... Rápido Perdonad... Perdonadme No tengo nada en contra vuestra Pero me voy a llevar ese engranaje del tiempo El engranaje del tiempo Ese ladrón va a llevárselo Lo siento Uxie no debía de referirse a vuestro equipo Sino a ese Pokémon Siento haber dudado de vuestra palabra Ya no vale, Panama Sprint Ya... Está robado Vaya, esto no tiene buena pinta Tenemos que salir de aquí ¿Por qué? ¿Por qué crees lechuga? ¿Eh? ¿Qué ocurre? El robo del engranaje del tiempo ha desencadenado esta reacción Y ahora el tiempo de toda esta zona El tiempo se detendrá En las inmediaciones del lago subterráneo ¿Qué? Si no nos damos prisa nos veremos atrapados en el tiempo Rápido, corred con todas vuestras fuerzas Bueno, tú vas flotando Y tampoco vayáis corriendo Pero bueno Respeto Vamos conociendo mapas Poquito a poquito Las nubes que cubrieron la cueva arenas Y las inmediaciones de la zona árida se disiparon De loco Y... Guardad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!